Y con todo el amor del mundo para todas las madrecitas Es tu agrupación Sima de Ibaraz Y Azucena Cantarina Vamos ahí Eso, eso Así En especial para todas las madrecitas De mi hermoso departamento de Angas Bendita las madres, bendita sus vientres Que con dolor profundo traen hijos al mundo Desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte, segundo por segundo Desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte, segundo por segundo Bendita las madres, que con ternura al niño Entregan su cariño tan puro y verdadero Besiéndole en sus brazos, envolviéndola a besos Dándole por pedazos, el corazón entero Besiéndole en sus brazos, envolviéndola a besos Dándole por pedazos, el corazón entero Y porque madres solamente hay una Y no se parece a ninguna Y para todas mis madrecitas lindas, Ibaraz Con mucho amor y cariño El amor de madre es lo más sublime Que nada lo iguala, que nada lo supera Porque hasta Cristo para venir al mundo Va a ser más Dios que nunca, quiso tener su madre Porque hasta Cristo para venir al mundo Va a ser más Dios que nunca, quiso tener su madre De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes y a su madre se llorar Pero la madre tan buena, todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón, un criminal De lo poquito que explico, tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes y a su madre se llorar Pero la madre tan buena, todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Y como zapatean nuestras madrecitas guaracinas Eso, eso, eso Así Goza, goza, goza Saludando a todos mis amigos De cara en guasa Para la familia Captcha Eso En homenaje a mamá Bali Y con mucho cariño Para la familia Coral girando Y nos vamos a parir a condo Eso Así Goza, goza Dale, dale, dale Goza, goza Dale, dale, dale Así, así, así Y que bonito tocas Romeo Lush Esos teclados Sí Carlos Linares Vamos Eso, 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 eso Y esto es tu emoción Cima de Guaraz Y con mucho cariño Con la prima de la cita mía Y con la voz angelical de Azucena Cantarina Madrecita, madre mía Que al cielo ya te fuiste Escucha mi voz suplicante Llévame junto a tu lado Ay, guanchocito, guanchocito Guanchocito de la bunda Ya no cantes pues tan triste Mira pues que estoy llorando Ay, madrecita, madrecita Cuanto te agradezco por todas tus enseñanzas Y ahora que estás en el cielo Acompáñame siempre, madrecita ¿Acaso pues tú no sabes Que no tengo padre ni padre Para que andes cantando Para hacerme solo llorar Eucalipto en el camino Que bonita sombra tiene Porque tienes mucha rama Y yo pobre no tengo a nadie Si tuviera padre, si tuviera madre Yo no miraría malas voluntades Si tuviera padre, si tuviera madre Yo no miraría malas voluntades Cuerpo alito en este mundo Y sin consuelo Y hoy que tienes vivos a tus padres Valora los quierelos Porque puede ser que mañana sea tarde Y con mucho cariño para nuestros amigos El callejón de Guaylas Vamos ahí Y porque somos cima de Guaraz Vamos Romeo Rush Sí Y esa buendecita Susena Cantarina Eso, eso, eso Así Y que bien suena ese bajito Luchito Quiñones Así, así, así Hacemos a gozar Y en la batería electrónica Vamos pa' uno plus Ponde sí, ponde sabor Así Y a San Matear se ha dicho Así, así, así Somos a gozar Y llegaron la gente de Trujillo Y nuestros adiós en Cajamarca Así Como dice Y salud, salud Donde está la gente del Cusco Arriba Y nuestros amigos están ya Así, así Y porque somos tu grupo Simba de Guaraz 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 Simba de Guaraz